La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia archivó este lunes la investigación que adelantaba en contra de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, por parapolítica. La Corte se inhibió de abrir investigación formal al no encontrar pruebas que la relacionen con el bloque calima de las autodefensas. La actual mandataria del Valle era investigada por supuestamente haberse beneficiado del apoyo de paramilitares en las elecciones legislativas del 2006 cuando aspiraba al Senado de la República, quienes habían presionado para que votaran por ella. En este proceso, Armando Lugo, jefe de ese bloque calima, había señalado la existencia de supuestos vínculos, mientras que el también exjefe paramilitar Eber Lozada, alias HH, negó cualquier vínculo. Después de 10 años de investigación donde yo demostré mi inocencia, hoy la Corte Suprema de Justicia me archiva el proceso de parapolítica, que yo siempre confío en la justicia, siempre dije yo espero porque yo estoy demostrando mi inocencia y sé que todo va a salir muy bien, así que me siento feliz, no solamente por mi honra, sino por la tranquilidad de mi familia y por la tranquilidad de todos los vallecaucanos. Ya había archivado la Procuraduría, pero lo más importante era que la Corte Suprema de Justicia era archivar, así que estoy feliz.